El Atlético de Madrid afronta este sábado un complicado encuentro en el estadio del Valladolid. Quique Sánchez Flores espera desquitarse así de la derrota en Copa contra el Recreativo, pero advierte de la dificultad del choque. Tiene dos jugadores arriba muy potentes. Diego Costa es un jugador muy incómodo, muy incómodo, que es una buena referencia para ellos. Pero luego por detrás de Diego tiene tres jugadores de Nauzet, Banda y Sesma, que son jugadores muy rápidos y muy buenos. Tiene también Alberto, que lo tuve en el División de Honor, cuando era muy jovencito, que también tiene mucha calidad. Es un equipo que ha mejorado desde el principio de temporada. Principalmente tenía problemas defensivos, tenía defensas muy adelantadas, se ha encajado mucho mejor, está haciendo las cosas de forma más equilibrada, lleva mucho tiempo con su entrenador, por lo tanto es de esos equipos que sabe lo que hace. Y luego es un equipo que de medio campo para adelante, si le dejas, se asocia bien. El técnico colchonero espera que su equipo siga escalando posiciones en la tabla clasificatoria de la Liga BBVA.